¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Pues bueno señores, hoy nos vamos nada más y nada menos que a Xochitlpec, Morelos. Después de dos años, casi dos años y un poquito más, regresan los toros bárbaros, los toros del señor Hugo Figueroa, que en paz descanse. Y pues bueno, después de lo acontecido, y no voy a mencionar nada de eso, regresan los bárbaros. Entonces, hoy se juegan allá en Xochitlpec, al lado del rancho del buen Federico Figueroa, él nada más va a jugar dos toros. Y pues vamos a ver que nos encontramos en el regreso de los bárbaros en Xochitlpec, Morelos. Así que señores, acompáñenme a ver que nos vamos a encontrar por allá, porque yo sé que esto se va a poner chulo, 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 chulo. Así que señores, vámonos. Pues aquí vamos señores, ya casi por llegar. Y pues bueno, se encuentra bien nublado, a ver si no cae la lluvia al ratito, cuando estén las montas. Así que, esperemos si no. Pues bueno señores, llegamos a Xochitlpec. Ya estamos entrando aquí al pueblo, donde va a ser el evento de los bárbaros. Bueno señores, llegamos a la plaza. Donde se van a presentar los bárbaros y la candelaria, apenas está llegando la gente. Aquí a la plaza de Xochitlpec, Morelos. Está grande, está bonita la neta, yo no tenía el gusto de conocerla. Lo que veo es que se está poniendo bien negro el cielito, a ver si no llueve. Y se echa a perder el jaripeo, pero bueno, aquí ya estamos en Xochitlpec, Morelos, la plaza de toros. Ya llegó la raza y su norteño banda, de mi carnalito Edgar. Ya llegaron los jinetes. Y pues ya estamos aquí. Ya nomás esperar a que empiece el toro. Pues ahí están los toros ya señores. Están aquí en las corraletas, ya está el señor Federico allá. 16 toros que se van a jugar. Estamos aquí viendo. Después ya estamos aquí desde la plaza, en las corraletas, ya con los jinetes. El orgullo morelense. Toda la raza ya está aquí. Hoy ha inició la raza, señores. Ya se va a hacer el jaripeo. Con los bárbaros. Y rancho, la candela. Hoy vuelven a jugar los bárbaros de la misión de nuestro amigo Hugo Figueroa del Cielo. Rancho la Candelaria. De mi hijo Federico Figueroa. Rancho el Guamuchi. Rancho la Bendición. Rancho Milamore. Rancho Guisache. Estamos completos esta tarde de jaripeo. Me dicen que nos acompaña por aquí la señora Linda. Señora Linda. Buenas tardes. Te veas que es un orgullo saber que van a regresar los jaripeos. Pues bueno, señores. Así empezamos. Hoy no vas que nos toque. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te he visto. Saludos, muchachos. Arriba, Sachita. Ahora la soya. Muy buenas, señores. Edgar le va a hacer un homenaje a Hugo Figueroa aquí en la plaza. Todos juntos al señor Hugo Figueroa. Sachitepec, perdón. En la plaza de Sachitepec. Y pues bueno. Prendan los celulares, por favor. Carnal Rebella, ayúdame a grabar. Celulares prendidos, por favor. Este popurrí de son el bárbaro Sebastián Cielo, muchachos, dice. Un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje. Un homenaje para ese hombre que regaló su nombre. Hasta el cielo, amigo Hugo. Doña Lina, ¿qué le gusta en la canada? Arriba, Guerrero, muchachos. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! En su primer jugada, señores. A ver cómo les va y qué bueno que están los bárbaros de regreso. Pues bueno, señores. Se viene. Parece que todo está listo. Como andamos ahí. Después de casi dos años, la primera monta. Ya está. Muy bien. El jinete también. Ahí la va a brindar. La monta es el turno de la cotorra de Apatlaco. Furia nocturna es el toro de rancha, la misión. Pues a ver cómo le va este carnal. Vamos a ponerle un solecito sabroso de esos perrones, de esos que hacen erizar la piel. Esos amigos de la banda Monteverde. ¡Vámonos de una vez! ¡Suenen, suenen, suenen! ¡Suenen las trompetas! Ahí brinda la monta. Brinda la monta. La cotorra de Apatlaco de corazones. Ahí para todos ustedes. La misión. La cotorra. Furia nocturna. ¡Anda Monteverde! ¡Vámonos! ¡Hora para los deljumil! ¿Cómo andan? ¡Bien somero! ¡Qué tensión! ¡Aquilera! 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 ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué falé! ¡Costorra! ¡Furia nocturna! ¡Rancho! ¡La misión! ¡Ego! ¡Figueroa! ¡Lista! ¡Figueroa! ¡Figueroa! ¡Cixta! ¡Figueroa! 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 ¡Que suene! ¡Aquilera! 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 ¡Sí señor! ¡Aquilera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!